Hola, señorita, señorita, más aquí en la cocina de aquí y vamos ahora a hablar de farándula. Ay, 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 yo estoy aquí con Jenny, como una abuelita hoy. Mira a Marcela que dice que parece como una abuelita hoy. ¿Qué es eso? Que estás regia, qué barbaridad, señores. Pero bueno, vamos a hablar de farándula precisamente y vamos a hablar de uno que yo quiero tener como amigo. ¿Quién? A Bruno Mars. Bruno Mars ahora para recibir el 2019. Regalo plata, chiquita. Chiquita regaló, donó más bien 24 mil dólares para hacer una cena navideña para personas de la isla en donde él vive. Él vive en Hawái. No vive en Hawái, pero bueno, creció en Hawái. Exactamente y precisamente es una donación de 25 mil dólares para que se le hiciera una cena para recibir el 2019 a las personas que no tuviesen alimento. Pero esto no solo fue lo que llamó la atención, sino también estos chicos que están aquí. Esta es su banda que muchos ya las conocen por ser disjudicados. No me digas que me le dio platita a la banda. Les regaló un reloj, exactamente, un reloj bañado en oro de 18 kilates valorado nada más y nada menos que en 440 mil dólares. Chiquita, con eso yo me compré una casa. Una casa, un carro y te vas, no sé, por no montar una empresa y todo lo demás. Yo voy a considerar trabajar con Bruno Mars. Exactamente, les regaló 440 mil dólares, no en efectivo porque lo que hizo fue comprarle un reloj a cada uno que está valorado en esa cantidad, bañado en oro de 18 kilates y les dijo, ¿saben qué? Esta es mi banda que me ha acompañado en mi viaje, hemos estado juntos por muchísimo tiempo y en parte y yo he tenido el éxito que he tenido gracias a mi banda. ¿Cuántos son? Vamos a poner la fotografía de los hooligans, que es la de donde están con el saco rosado para poder contarlos y más o menos sacar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro por cinco, veinte, ¡vamos! Sacas tus cuentas que estoy segura que se gastó alrededor de unos 3 millones más. Dos millones más, claro. Exactamente, comprando estos relojes, pero yo pienso que si es para una banda que ha trabajado contigo de la mano, que nunca te ha quedado mal y que ha estado ahí impulsando tu carrera. Ya me imagino un parecido de la banda vendiendo ese reloj. No, no creo, bien merecidos ellos, digo, igual ellos también tienen que tener su dinero porque por parte de la música que han creado con el señor Bruno Mars, pues también les tiene que estar yendo súper bien. A mí me parece maravilloso, yo creo que este señor de la mano con George Clooney, recuerden que le pagó la deuda que tenían algunos amigos y les donó casi, les donó, no, les regaló un millón de dólares a cada uno en una cena. Son de las personas que tenemos que tener en nuestras listas para ser nuestras amistades este 2019. Es el tipo de gente que se necesita, yo, Ana, mi señor. No, mentira, qué bonito. Esos tienen que ser mis amigos. Que una persona pues crezca y sea desprendida, sea agradecida con quienes los rodean. Yo creo que hay muchas personas que alcanzan el éxito y no aprecian esas personas pues que los han llevado a llegar hasta el estrellato. Qué bonito Bruno Mars. Ah, buenas horas. Así que, Marcela, este año quiero un regalo. Este año también quiero relojes, regálame algo. Bueno. Allá en la bajada de Salty Puede, venden bastante reloj bonito para ti. Llévame, no importa tú, llévame, pero regálame algo por lo menos. Bastante reloj bonito. Vamos a avanzar y una noticia que, bueno, debería ser para hacernos sentir bastante bien, pero es un poco triste también por la forma en que ella cuenta todo lo que pasó. Y es que vamos a hablar de Adamari López. Recordarás que aquí el año pasado para 2018 hablamos sobre ella, inclusive Toni nos visitó en Panamá. Oye, Toni estuvo aquí bailando con nosotros de pasito a pasito. Un poco de su carrera y de su vida. Mira, después del viaje que hizo Panamá, él se regresó a Miami y unos dos meses después recibió la noticia de que Adamari pues estaba hospitalizada. Y esto debido a una grave enfermedad. Se habló muchísimo al respecto, se crearon rumores al respecto. Aquí precisamente hablamos de ellos. Mucha gente decía que estaba embarazada, que había perdido al bebé. Otra gente decía que era que el cáncer había vuelto. Otras personas decían que tenían otro tipo de enfermedades, otro tipo de problemas. Y es que estuvo por casi un mes hospitalizada y ella ayer regresaba a su programa, que es un morning show como el nuestro, que se llama Un Nuevo Día. Y ahí daba unas declaraciones de las cuales todo el mundo se ha hecho beco porque estuvo cargada de muchísima emoción. Tenemos un extracto pequeño que fue lo que se compartió en redes sociales y se los queremos compartir a todos. Vamos a verlo. Una vez llegas al hospital, ¿qué pasa? No lo recuerdo. ¿En serio? Me puedes creer que no lo recuerdo. Me fue a buscar, yo llamé a una amiguita mía que trabaja para el Baptist, se llama Bibi. Por ahí está, un angelito muy grande que papá Dios me mandó. Bibi me fue a buscar a mi casa. Yo dejé a Laia con mi hermana Adaline. Ay, no quiero llorar porque no es para llorar. Estoy contenta porque estoy bien. Es normal esa emoción, es normal. Yo dejé a Laia con mi hermana Adaline que estaba en mi casa. Bibi me llevó al hospital y yo recuerdo haber llegado con ella. Quizás me lo recordó un poco más ella que lo que yo recuerdo. Haber llegado a estacionarnos. De ahí en adelante, yo no recuerdo nada. No recuerdo nada de lo que pasó hasta como cuatro o cinco días antes de salir del hospital. Pero ya había pasado casi cuatro semanas. ¿En qué estado estabas en ese tiempo que estuviste en el hospital? ¿Qué te diagnosticaron? ¿Qué te hicieron? Lo que me cuentan es que me diagnosticaron una toxoplasmosa. Lo primero que veo, que yo recuerdo, es la foto de mi hija al frente en una pared con un crucifijo, con muchos cuadros de los amiguitos de la escuela de Alaya que me habían pintado. ¿Te hacían dibujos, no? Me hacían muchos dibujos y solo pensaba, sácame de esto, papá Dios, sácame de esto para poder estar con mi hija. Era lo único que yo pedía, era lo único que yo quería, estar con mi hija y con mi familia. Para nosotros que la verdad no sabíamos nada de esto, Ada. Ahí está, ese es un extracto de la entrevista, lógicamente, que compartían en redes sociales y ella declaraba que estuvo internada prácticamente por un mes. Contó un poco acerca de lo que le pasó, que adquirió una toxoplasmosis, que es una infección porque se da por un parásito, ya sea por legumbres o vegetales mal lavados o puede ser por algún animal que lo tenga y hace pues que adquieras este parásito. Ella decía que estaba en un momento jugando con su hija Alaya y que tenían que subir unas escaleras y que cuando ella estaba subiendo las escaleras sentía que le faltaba el aire, que tuvo que llamar a una amiga que al parecer siempre ha estado con ella y no recuerda más nada. Después que la internaron en el hospital, ella dice que no recuerda más nada hasta estuvo prácticamente sedada. Así es, estuvo un coma inducido, mencionó ella también. Exactamente, como por cuatro semanas y luego fue que le comentaron todo lo que había pasado. Ella tenía un problema respiratorio también con los pulmones y todo esto, según narraba también ella, a raíz de un resfriado, una influenza pues que le dio también, que la arrastró y la brilló a este estado. Así que gracias a Dios ella está bastante bien. Yo creo que a Mari a lo largo de su vida ha sido una gran guerrera, le han tocado pruebas muy difíciles, pero todas las ha podido superar. Y eso es bonito, por eso al final ella decía, no voy a llorar porque no es para llorar, sino es para estar agradecida de que estoy bien, de que ya voy a volver a mi trabajo y acabar con todas las especulaciones. Por eso hizo la entrevista, porque la gente habló demasiado, somos especialistas en eso. Siempre. Y al final no teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Lo bueno es que ella está mucho mejor y que va a poder volver a su casa, a su trabajo y a su vida regular. Claro que sí, su esposo en su momento tampoco dio declaraciones, pues los medios estaban muy curiosos para saber qué era lo que le estaba pasando a Adamaris López. Bueno, señores, nos alegramos realmente llevar a Michelle de que ella ahora está mucho mejor y qué bonito que tiene el apoyo de los familiares. Lo que me marcó más de la entrevista que se le ha hecho y sus declaraciones es cuando ella dice y menciona lo de la foto de su niña y los dibujos de los compañeritos del colegio. A buena hora, pronta mejoría. Y qué bueno, es una chica que ha demostrado, Giovanna Michelle, a lo largo de su carrera mucho talento. A mí me gusta ella porque tiene una esencia distinta, no es la típica chica de que, oh, soy súper sexy y me muestro y esto es lo que tengo, no, ella ha demostrado que tiene talento y empatía, por eso es que la amamos. Así mismo, por eso mucha gente estaba preguntándose en dónde estaba, por qué esa ausencia, pues ya saben que está mucho mejor con el favorcito de Dios y va a estar ahí vendiéndonos como siempre su talento. La verdad que es una artista muy completa y nos encanta poder verla sana y recuperada y que acabó entonces con todos los rumores que había en torno a su situación de salud. Y vamos con otra que la verdad es que está dando mucho de qué hablar también y esa está acuerda de la usurpadora. ¡Ay, Dios! ¡Esta muere! ¡Es riquísima la Gaby Spanik! Gaby Spanik, precisamente, 47 años tiene. ¡Oh, my Lord! Va a cumplir ya prácticamente los 48 y quiso celebrar este 2019 por lo alto, mi usurpadora. Divina a nadie como ella con un calendario que se llama más transparente que nunca. Ella dice que viajó a la Riviera Maya exactamente a hacerse unas fotografías ricas, deliciosas, sustanciosas en donde desnuda su alma para que la gente, pues, la acompañe en este viaje del nuevo año, del calendario lo pueden comprar porque es online, no es impreso. Lo tiene en su red social de Instagram, que es Gaby Spanik, si no me equivoco. Gaby Spanik TV, ahí lo pueden ver. Ella ahí compartía como la información, como puedes ver en pantalla, de que va a estar a la venta. Y en su red social, ahí en un clic, automáticamente lo pueden comprar. Mucha gente diciendo que maravilla, que cosa tan lujosa. ¡Mírala! Y otras diciendo que a los 47 años no estamos para eso. Yo creo que sí, para los 47 estamos para esto y más. Yo no entiendo a la gente ridícula criticando a aquellas personas que se sienten bellas toda la vida. Señores, mira, yo creo que no hay edad para sentirse hermosa, para sentirse segura. No hay realmente un límite de edad para sentirte bien contigo misma. Yo creo que ella es un ejemplo para todas esas mujeres 49, me dice. 47 y a 48. 47, 48 años, señores. Imagínese usted, que me está escuchando, no sé cuántos años tiene. Si ya pasó los 47 o va para allá. Pero usted se imagina tener 47 y verse así como se ve esta dama. Y sobre todo, ¿sabes qué? Tenemos que aprender a respetar algo. Tal vez muchas son un poco tradicionales o dicen yo soy más clásica, a mí no me gusta mostrarme, no me gusta el traje de baño. Pero no tenemos que criticar a las que lo hacen. Sabemos que ella es una figura pública, fue una actriz bastante reconocida. Lo es todavía así. Sigue siendo, exacto, una mujer con mucho talento. Esta es su carrera. Ella vive de su imagen. Y qué lindo que no se ha dejado Giovanna Michele, llevar por el paso el tiempo ayer. Y lo que pasa es que me puse vieja. No, señores, aquí lo que hay es energía. Me encanta que renazca. Cuerpo ahí lo atrás. Ella tuvo muchos problemas. Ella tuvo problemas que sí con la hermana, que sí con una. Hay dramas, dramas. Y sus asistentes que la estaba demandando. Y ella siempre estaba ahí en pie de guerra. Inclusive sigue actuando en una obra de teatro que se llama Divinas. Así que qué bonito tener 47, 50, 56, 60. Y hacer lo que uno ama, lo que a uno le gusta. Realmente no tenemos una edad para decir hasta aquí llegué. ¿Por qué? Realmente ¿quién juzga eso? A mí me encanta. Y si a usted le encanta, cómprese el calendario porque está a un solo clic en su cuenta que es GabySparis.tv. Así es, señoría. Me encanta. Ella está divina. Yo no entiendo la verdad. Rica y sustanciosa, poderosa. Aquí ya lo hablamos una vez. Los que más te criticas a veces pues tienen muchas ganas de ser como tú. Y yo creo que muchas de las damas lamentablemente llevan a Michelle que a veces critican a mujeres como esta que están haciendo estos espectáculos espectaculares. Pues lo que quieren es ser como ellas y no se atreven. Oiga, póngase usted el bikini y pose también, rica. No se deje y deje de criticar. Exactamente. Y levántese y adivine que vibre alto. Y con esta vibración nos vamos a ir para la cocina donde el hombre está vibrando alto según él.